¿Qué pasa viejo? ¡Por favor! ¡Me estás decepcionando! ¿En serio? ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? Sí. ¿Por qué no? Yo la veo y digo, qué rica chuleta. ¿Tú no dices? No, señor. ¿Y por qué no dices? ¿No te gustan las chuletas? ¿Tú no dices? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Sí, claro, claro que sí. Por supuesto que sí, sí, sí. Así que, Fuyuki, ¿verdad? Fuyuki, ¿verdad? ¿Verdad? Fuyuki, ¿verdad? 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 Sí, güey, no mames. Pero... Es divertido. No, 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 no. Sí. ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿Ya lo sabías? No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Nee? ¿Tú vas a un French Dog? ¿Otra vez va a empezar de cachondo, señor? ¡Ya párele! Demasiado tarde. Me abundaron las ganas de caldear. ¡Aquí voy! Este joven está pero enculadísimo. Alguien que le eche un balde de agua a este joven. Hombre, sí y no. A ver. Es una respuesta válida, la verdad. Cierto, cierto. Soy todo un galán. ¿Por qué no? No te pongas nervioso, yo te lo explico. Si una vez en la noche, es un galán. Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. No, ¿sí? ¿Por qué no? El híjido es un galán. ¡Oh! 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 ¡Hablá! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí? Por favor, pero... ¿Pero qué ha pasado? ¡Menudo hijo puta! Lígatela, güey, lígatela ¿Por qué me ves así, güey? Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Al día siguiente Mira ese potencial ¡Ponga atención a la historia, viejo cachondo! ¡Ya es suficiente de Blizz Blast y Him Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea! ¡Cancé! No lo hagas, te voy a dar burro malo No, 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 no ¡Aléjate de la tentación! Está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Unas chichotas así de grandes, Peter ¿Y qué decís de la gente? ¿Qué cosa dijiste? A ver, a ver, a ver Es que aquí en un momento pasan muchas cosas Y me pongo nervioso Pregunta importante para el trama ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor Bueno, ¿Hubo caldo? Wow, wow, wow ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Youtube puedo explicarlo? ¿Youtube? ¡No, no, no! Solo espero que seas gay, la verdad Porque ya quedaste como uno De todas formas ¿Eh? ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Chiste horrible, perdón Es que no sé si reírme o llorar Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Dejenme adivinar Él ven La va a cagar Otra vez la cagaste Es que No mames, la cagaste Súper Así con diarreita y todo Le voy a dar a sus guamazos Señor, el brazo ni es real Cálmese ¡No! ¡Suéltame! Le voy a dar a sus guamazos ¡Suéltame! 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 ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no Eso es verdad Eso es verdad Creo que es muy obvio que sí Qué bueno que Omar cambió Ya todos nos había cansado Que fuera tan estúpido Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse Y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro ¡JUTды por hombre! ¡TREDO por hombre! Música 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 Gracias por ver el video.